¿Conocías la historia del hombre de dos caras? Edward Mordrake era un joven aristócrata inglés del siglo XIX que nació con una extraña anomalía, una segunda cara en la parte posterior de su cabeza. La segunda cara de Edward Mordrake no tenía la capacidad de hablar ni de comer, pero se dice que tenía una expresión malévola y perturbadora. Según los relatos, la cara podía susurrarle cosas horribles a Edward durante la noche, torturándolo psicológicamente y llevándolo al borde de la locura. También se dice que la segunda cara podía llorar lágrimas de sangre y reírse de forma siniestra en momentos de angustia para Edward. Debido a su origen noble y acomodado, Edward estuvo condenado a permanecer en el ojo público, principalmente de envidiosos y odiadores que acrecentaron su leyenda. Pero fue su malformación de nacimiento lo que realmente alimentaría toda serie de historias, muchas conducidas por la imaginación y la idiosincrasia de la época. Este hecho amasó la leyenda urbana que se mantuvo hasta el día de hoy. A pesar de su apariencia inusual, Edward Mordrake era descrito como un hombre inteligente, talentoso y sensible. Sin embargo, la presencia de la segunda cara lo atormentaba constantemente y lo llevaba a la desesperación. Se dice que Edward Mordrake solicitó a varios médicos que le quitaran la cara malévola, pero ninguno estuvo dispuesto a intentarlo por temor a las posibles consecuencias. Finalmente, el joven atormentado optó por acabar con todo a temprana edad, alrededor de los 23 años. Antes de acabar con todo, dejó una carta en la que pedía que su segunda cara fuera removida de su cadáver y destruida para que no continuara atormentando a nadie más. Su trágica historia sigue siendo motivo de fascinación y terror para muchos, recordándonos que la belleza exterior no siempre refleja lo que yace en el interior. ¿Pero qué hay de cierto en toda esta historia? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia milenaria? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más mitos y leyendas.